buena tarde estamos con Santiago Mora estamos con Santiago Mora Estamos listos ¿Listos? A la una, a las dos, a las tres, corre! ¡Corre! 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 ¡Cabre la mano y lo siento! ¡Así! ¡Rosco! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Número 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!